Bueno, y ya le informaba que ocurrió una explosión en un inmueble que se ubica en la carretera Monclova, en el Carmen Nuevo León. Bueno, Carlos Campos nos tiene más detalles. Carlos, ¿qué se sabe hasta el momento? Teníamos la información preliminar de que podría tratarse de una bodega con residuos flamables. ¿Es así? ¿No es así? Cuéntanos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos mantenemos en este punto ubicado en el municipio del Carmen Nuevo León, en donde todavía se mantienen los trabajos por parte de decenas de rescatistas, elementos de protección civil de diferentes municipios del Carmen, evidentemente, pero también de municipios aledaños que se han sumado a las labores. Las llamas que se registraron tras una aparente explosión, según lo que nos comentaban algunos trabajadores, se reportaba la explosión, se escuchó un fuerte estruendo. En efecto, es una empresa cuya denominación todavía no ha sido dada a conocer. Tampoco se ha establecido la sustancia química que aparentemente almacenaban en estos cilindros que se veían en estas imágenes captadas por NMAS Monterrey a través de un dron. Sin embargo, lo que nos informa Protección Civil del Estado de Nuevo León es que la situación ya ha sido controlada. Otro punto importante es que después de esta explosión se registró un incendio cuya columna de humo, una densa columna de humo, era visible desde la zona metropolitana de Monterrey, desde el municipio de Escobedo, San Nicolás de los Garza, la zona norte de la ciudad de Monterrey. Y el fuego se extendió incluso hacia algunos vehículos. Uno de ellos es este tráiler, una unidad de carga que se encontraba justo al exterior de esta planta, en esta barda que delimita a un costado, es ahí en donde se encontraba esta planta, comenzó a incendiarse, se sumaron a algunos brigadistas internos de una planta aledaña para tratar de sofocarlo. Sin embargo, las llamas regresaron y bueno, poco a poco han venido llegando más pipas cargadas con litros y litros de agua pues para tratar de sofocar por completo el fuego. Lo que nos indican es que la situación ya ha sido controlada, sin embargo, se mantienen las maniobras de enfriamiento ante el riesgo que existe porque estamos hablando que aquí en los alrededores es una zona de parques industriales, es una zona de bodegas, es una zona en donde hay otros productos o se almacenan productos que también pueden ser altamente flamables. Noelia. Oye, Carlos, rapidísimo preguntarte, bueno, primero comentarte que si esta columna se pudo ver desde la zona metropolitana de Monterrey, entonces estamos hablando de que sí estuvo bastante, bastante, pues escandaloso, por así decirlo, muy alta esta columna de humo porque no está tan cerca este municipio de la zona metropolitana de Monterrey y preguntarte, ¿sabemos de víctimas? ¿Tenemos algún tipo de información o sabemos si hay saldo blanco? Se está revisando el inmueble de manera preliminar, hace unos minutos nos comentaba el director de protección civil del estado de Nuevo León, el comandante Erick Cavazos, que podría haber al menos una persona sin vida, sin embargo, se está realizando la revisión de este inmueble, de esta infraestructura para confirmar este hecho o bien determinar si hay más víctimas al interior o descartar este dato. Noelia. Pues esperemos que no, Carlos. Vamos a seguir entonces en contacto contigo en espera de lo que informen las autoridades sobre el saldo de esta explosión y posterior incendio. Muchísimas gracias por el reporte. Gracias, buenas tardes. Gracias.